Cada año ha ido disminuyendo, desde como unos 6-7 años que ha ido bajando el turismo y sí ha habido mucho descenso en la afluencia. Los lancheros del malecón de Chiapa de Corzo han resentido en los últimos años una disminución de turistas y visitantes que llegan al poblado chiapacorseño para conocer el atractivo del cañón del sumidero. Venía más grupos, nosotros lo decíamos, venía más grupos masivos porque venían a veces grupos hasta de 400, venían varios camiones pero era una misma organización, un mismo movimiento, un grupo de 400, ahora ya no, muchos que vienen en grupos son de dos camiones, un camión. Acusan que este declive en la afluencia de turistas empezó hace unos años y que les ha afectado directamente a ellos en cuanto a la cantidad de recorridos que realizan al día. Desde que empezó de los maestros más o menos, por ahí fue la primera bajón que hizo, empezó a removerse sobre la etapa de Chiapas, etapa de las carreteras, bien dinero, y ahora por lo que ya subió en detono, ya no es ahora cuota, ahora ya es agresión por medio de armas, entonces eso ha hecho que aún más se aleje la gente a querer venir a Chiapas a un destino. Asimismo en este 2023, la tarifa en los recorridos completos sufrió un aumento de 30 pesos, sin embargo, no compartieron las razones de por qué este incremento. Bueno, ahí sí no sabría decirte porque ya lo maneja otra organización, nosotros somos organizadores, y allá ya somos otra organización, ellos saben cómo manejanse. Solamente ellos sabrán desde la directiva de las cooperativas, por lo cual, cómo manejan ellos sus porcentajes, sus estrategias, sabrán. Invitan a la ciudadanía a visitar este atractivo natural de Chiapas en cualquiera de sus modalidades. Se manejan dos opciones, ¿verdad? Primero es el paseo complemento hasta la presa, eso lo manejan directamente las cooperativas. Y a veces que vienen todos aquí, tienen paseos con vizos, familiares, espacios, aquí para las islas, lo que es conocer un poco el inicio del cañón, entonces ya se manejan de esta forma con lo que estamos acá en la Ría del Río. Aquí va a encontrar un recorrido que se acomode a la medida de su necesidad o su tiempo, porque todo eso a veces hay que verlo. O a veces hay una familia grande y quieren estar en una isla para comer, entonces también no podemos nosotros, es decir, tienen que ir al completo, ¿verdad? O hay quienes quieren ir al completo, aquí hay a la medida de todo. Para Alerta Chiapas, ¿qué dicha en domingo? ¡Gracias!